¡Pare! ¡Pare! ¿Qué fue el Papa Francisco? ¿Qué fue lo que le comentó al interior de la conferencia? Bueno, la conversación fue un poco el contarme de que su deseo era iniciar su visita más tarde de aquí, de donde fue aquí. Y yo le dije que estábamos muy agradecidos, que estábamos muy contentos nosotros en la comunidad. Le pensé que éramos una comunidad sencilla, humilde, todo. Y, pues, me invitó a que hiciéramos lío, saliéramos a anunciar, a evangelizar a los demás. Muchísimas gracias. Padre Julio, por favor, disculpe, Padre Julio. La tercera, ¿quién le dijo usted? ¿Quiere decirle algunas palabras al Papa? Cuéntenos. Sí, le dije que, en realidad, nosotros éramos una comunidad. En primer lugar, estaba muy contento, muy alegre de que él no haya visitado y haya elegido. Como primer punto de partida de nuestra comunidad. ¿Y de cuál? Él dijo, no, esto yo siempre lo quise. Ah, perfecto, perfecto. ¿Oró él por algunos momentos en la...? Él hizo una oración en silencio y después, digamos, se dio cuenta y le hizo un libro. ¿Qué libro era ese? El libro de las palabras de Don Enrique. Ah, perfecto, perfecto. Eso es. Gracias, Padre. Padre Julio, para TV Carismática Católica, ¿cuál es su emoción en estos momentos? Bueno, más grande es la emoción. Imagínate que uno nos saluda todo el tiempo al Papa, así que fue una alegría y un gran sentimiento de profundo de agradecimiento a Dios por haberme tocado este hecho histórico para nosotros. ¿Se siente un peregrino de la alegría del Evangelio? Bueno, yo me siento enviado, peregrino, discípulo, pero de la alegría. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre.